de retrasar, deja que Elizondo sea la que jale la marca y María Sánchez está fenomenal. Otra de María, otro buen servicio, cabezazo de Fer, ¡golazo! ¡Gol! Por estarle haciendo carrilla a Katy, la andaba yo regando. Hablábamos justamente de las condiciones que tiene Elizondo, lo que ella hace es de un alto grado de dificultad, se frena, se va al contrapié, se avienta hacia atrás, se sostiene en el aire, desde ahí con toda la fuerza.